En 13 años, che, habla de tal y de tal cosa, a mí no me importa, literalmente, no banen a nadie, yo estoy, posta, muy tranquilo de cómo soy, de la persona que soy y de la vida que tengo, de cómo me manejo, y cuando prendo el stream, prendo para contagiar buena energía, no prendo para ponerme triste o para, no sé, para hablar de cosas que deberían quedar en la intimidad. Lamentablemente,